7 octavos de 64, primero va el 7, octavos significa sobre 8, desmultiplicación y ahora 64. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso, 64 entre 8 es división exacta y sale 8, así que queda el 7 de arriba, por y acá, 64 entre 8, 8. 7 por 8, 56 y esa es la respuesta.